El Teatro Gala comienza su nueva temporada con la obra Ay Carmela, la historia de una divertida pareja de artistas ambulantes atrapados en el fragor de la guerra civil española. Desde el 15 de septiembre al 9 de octubre, Ay Carmela, una explosión de agudo humor y conmovedores momentos sobre la leyenda de la indomable Carmela. Para información y reservaciones, llame al 202-234-7174.